Evangelio de Mateo, el capítulo 7, y les cuento que en ese capítulo es la parte final de lo que conocemos como el Sermón del Monte, el que había comenzado en el capítulo 5 con Bienaventuranzas. Entonces ya está en la parte final de ese sermón el Señor y comienza ese capítulo 7 en el versículo 1 diciendo que nosotros no debemos juzgar para no ser juzgado. En esos primeros versículos también aparece sobre aquellos hipercríticos que acostumbran siempre a mirar la paja en el ojo ajeno y no ponen atención a la viga que está en su ojo. Cuando habla de la paja en el ojo ajeno está hablando de la viruta que sale de la madera cuando le van lijando, raspando. Y llega hasta el versículo 6, que ahí es donde me quiero ocupar en esta noche. Mire cómo dice versículo 6, dice no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoten y se vuelvan y os despedace. Y para darles un título yo lo tomé de otro mensaje mío, al título nada más, no el contenido. Este mensaje está publicado en un libro hace 11 años que se llama Perros enfermos, chanchos embarrados. Y de eso un poco habla aquí, de perros enfermos y chanchos embarrados. Este pasaje, hermano, dice no le des lo santo a los perros y ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Estamos aquí frente a dos animales que despertaban el rechazo, producían asco y repugnancia para el judío, tanto el perro como el cerdo o el chancho, como prefiera decirle. Pero aquí en este pasaje, el perro y el chancho, voy a usar esa palabra, el chancho. Estos animales son figuras de gente. Estos dos animales son utilizados para representar un estilo de gente que está en clara oposición a Dios. El perro y el chancho representan a personas que están en estado de rebeldía, que están en franca oposición a Dios. Esa gente representada por los perros y por los chanchos son gente que tienen una mente y tienen un corazón que está cerrado para la verdad de Dios. Y por eso, como tienen una mente y un corazón cerrado, enfrentan la verdad de Dios, rechazan la verdad de Dios. A algunos pasajes se puede ver a los perros que representan a gente que son salvaje y que tienen un instinto asesino. Quiero repetir eso, que en la Biblia hay algunos pasajes donde se muestran a los perros como salvaje y con instinto asesino. Y esa figura es trasladada a cierto grupo de personas que se comportan como salvajes y como asesinos ante los hombres de Dios y ante el mismo Señor Jesucristo. Teniendo en mente este pasaje que dice no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no seas que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Recuerden esta última frase, dice no sea que se vuelvan y os despedacen. Así que pensando en esto nos vamos a mudar de pasaje para enfocarnos primero en los perros y en la figura que ellos representan. Así que vamos a ir hasta el Salmo 22. Y allí en el Salmo 22 vamos a poner la mirada en dos textos. Uno de ellos es el versículo 16, el otro es el versículo 20. En este Salmo 22 es el único pasaje en la Biblia donde es un Salmo profético que habla acerca de la crucifixión del Señor Jesucristo. Y este es el único texto en la Biblia que es visto desde la óptica de la cruz. Por ejemplo, Marcos y Lucas y Mateo y Juan han escrito mirando hacia la cruz. Este pasaje es desde la cruz a la gente. Es el Señor el que está colocado allí en ese madero y en este Salmo profético él dice en el verso 16, Salmo 22, verso 16, dice él porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Entonces desde la cruz él ve toda esa multitud que insultaba, insultaba, toda esa multitud que aullaba como si fueran perros enardecidos. Aquellos que habían gritado horas antes crucifícale, crucifícale. Ahora estaban viendo a Cristo puesto allí en la cruz. Y cuando el Señor los vio tan exaltados, aullando sus gritos de odio a esa gran multitud, el Señor dice perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. O sea que esa gente, hermanos, la maldad le transitaba por las venas. Esa gente no tenía ningún problema en manifestar sus odios porque esa enorme multitud que veía a Cristo crucificado estaban infectados con el mal. Cuadrilla de malignos, dijo el Señor. Es decir, que él los veía a ellos como una banda de delincuentes llenos de maldad. Y ahora en el versículo 20, mire cómo dice aquí la palabra de Dios. Salmo 22, verso 20. Dice el Señor, Libra de la espada mi alma Y del poder del perro mi vida Noto qué frase tan fuerte Dice el Señor, dice Y Libra del perro mi vida Porque el perro cuando se apoderaba de un trozo de carne tironeaba, desgarraba, despedazaba Y el Señor veía desde la cruz a esa multitud que estaban decididos a esperar que él lo bajaran del madero para despedazarlo, para tironear, para destruir su carne Era tanto el odio y la violencia que el Señor veía desde la cruz Que él ora al Padre diciendo Líbrame del poder del perro Libra de la espada mi alma En todas esas expresiones se ve la furia asesina de aquella multitud Aquellos que estaban deseando lo peor para el Señor Ahora los voy a llevar por un momento al Nuevo Testamento Y vamos a poner nuestra mirada en Filipenses el capítulo 3 y versículo 2 Entonces vamos a ir hasta Filipenses el capítulo 3 y el versículo 2 Allí el apóstol Pablo está dando una advertencia a la iglesia en Filipos Había algunas cosas y personas que ellos tenían que cuidarse Son las mismas clases de personas que nosotros también necesitamos cuidarnos Mire como dice aquí el apóstol en Filipenses el capítulo 3 Y el versículo 1 y 2 Dice por lo demás hermanos gozaos en el Señor A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas Y para vosotros es seguro Guardaos de los perros Guardaos de los malos obreros Y guardaos de los mutiladores del cuerpo El Señor está usando aquí a Pablo Para decir una frase fuerte Ofensiva para un judío Porque Pablo en este texto está comparando a los judíos Como si fueran gentiles paganos El judío acostumbraba a decirle al gentil perro Era una forma despectiva Era una forma de mostrar su desprecio Y ahora Pablo está atacando a gente judía Que estaba haciendo daño en la iglesia Y cuando les advierte para mostrarle el nivel de maldad que tenía esa gente Le dice guardaos porque son perros El perro carroñero El perro que acostumbra a comer de la basura El perro que acostumbra a balanzarse sobre los cadáveres El perro era esa figura salvaje Era una figura violenta El perro en la cultura judía no tenía nada que ver con esa linda mascota Que la mayoría de nosotros tenemos en la casa El perro estaba condenado a vivir como errante El perro deambulaba por las calles fuera de la ciudad Es más por ley un perro no podía estar en una casa Hay un hecho muy curioso Cuando nosotros estudiamos en el evangelio de Lucas El capítulo 16 sobre aquel hombre rico que murió y fue al Hades Allí había un mendigo que se llamaba Lázaro Y dice la escritura que venían los perros y le lamían las heridas Y nosotros pensamos que ese era un gesto cariñoso de los perros Mire, lo veían al mendigo ahí malherido y le lamían las heridas Para suavizarle, darle alguna clase de alivio Pero el texto que sigue dice Y murió Lázaro y se lo llevaron los ángeles Es decir que tenemos que entender que esos perros se lo comieron Los perros lo devoraron a Lázaro Porque lo lamieron y de pronto apareció llevado por ángeles Algo pasó allí Es que los perros tenían esa clase de actitud de mostrarse como bestias salvajes y repugnantes Siempre los perros representan eso en la Biblia La cantidad de texto es abundante Yo solamente estoy eligiendo esto para explicar por qué el Señor dijo En Mateo 7.6 No entreguéis lo santo a los perros Cuando el Señor habla de lo santo está hablando de algo que ha sido apartado para Dios Hay algo que ha sido separado para Dios Eso no puede ser entregado a un perro Cuando hablamos de ese texto, por ejemplo, los sacerdotes que acostumbraban a hacer sacrificios de animales Después de eso, los sacerdotes comían con su familia parte de ese sacrificio Y otra parte la quemaban Y aquello que fue consagrado para Dios, que fue ofrecido en el altar El Señor dice, no le entregues lo santo a los perros Porque los perros están acostumbrados a consumir cosas inmundas Cosas contaminadas, llenas de bacterias Ellos no van a poder valorar lo que fue sacrificado para Dios Entonces no le deis, no le deis lo santo a los perros En este mismo sentido del perro Quiero que observe ahora Otra vez lo voy a llevar al Antiguo Testamento Al libro de Proverbios En el capítulo 26 Y en el versículo 11 Quiero que observe un detalle ahí, por favor En el libro de los Proverbios En el capítulo 26 Y en el versículo 11 Mire como dice la palabra de Dios Una parte de este texto Después la vamos a ver más adelante en el Nuevo Testamento Pero dice aquí en el capítulo 26 Y versículo 11 Dice la palabra de Dios Como perro que vuelve a su vómito Así es el necio que repite su necedad Aquí está hablando del perro que vuelve a su vómito Así que el perro siempre está relacionado con actos de salvajismo Con actos de violencia Con actos desagradables Como ese cuadro tan horrible, feo, asqueroso De ver a un perro comiendo de su propio vómito Lo que necesitamos observar y aprender Es por qué ese perro está vomitando Porque él acostumbraba a comer esa carroña Los cadáveres, las comidas En estado de putrefacción Y entonces no podía digerir eso que está en mal estado Y estaba obligado a vomitar Y no solamente que verlo comer Todo eso era asqueroso Sino que el verlo vomitar Y volver detrás de eso otra vez Era más horrible todavía Más desagradable Y dice que algunos que tienen las conductas de necio Se parecen a eso que hace al perro Comiendo de su vómito Quiere decir que la conducta del necio También es algo asqueroso La conducta del necio También es algo despreciable El necio es el que habla Por ejemplo el Salmo 14.1 Cuando dice Dice el necio en su corazón No hay Dios Es decir que aquellos que pasan por esta vida Sin conocer a Dios Esa gente son asquerosos Como el perro que vuelve a su vómito Las conductas pecaminosas que ellos tienen Los transforman en seres asquerosos Como el perro que vuelve a su vómito Y ahí habla del necio El necio es una persona hueca Es una palabra que se utiliza tonto Y hay un término en nuestra lengua Más duro todavía para referirse al necio Que es la palabra estúpido Es una palabra fuerte Pero es lo que significa la palabra necio Ahora el necio muchas veces va a ser cruzado En nuestro camino Ahí cerquita En el libro de Proverbios también Pero ahora en el capítulo 9 Si puede mirar allí un momento En Proverbios el capítulo 9 Y el versículo 7 Mire como dice la palabra de Dios Proverbios el capítulo 9 Y el versículo 7 Dice la palabra de Dios El que corrige al escarnecedor Se acarrea Afrenta El que reprende al impío Se atrae Mancha No reprendas al escarnecedor Para que no te aborrezca Corrige al sabio Y te amará Usted le da consejos al sabio Le predica un sermón al sabio Y el sabio va a estar muy agradecido Gracias a Dios Gloria a Dios Que el Señor le bendiga hermano Por la predicación Fue buena Fue útil De provecho Es una bendición lo que escuché Eso dice el sabio Pero el necio Cuando escucha el mensaje Él rechaza el mensaje Desprecia el mensaje Y aborrece al mensajero Cuando usted quiere aconsejarle al necio Con la palabra de Dios Él va a terminar aborreciéndole Es lo mismo que dijo Mateo 7 6 Se volverán contra ti Pisotearán lo precioso de la palabra Lo precioso del mensaje Y se volverán contra ti Así que aquí estamos descubriendo El porqué El Señor Está diciendo No deis Lo santo A los perros El hombre Hermano El escarnecedor En otros textos Encontramos la palabra Burlador Cuando pensamos En la segunda carta De Pedro En los primeros textos Del capítulo 3 Habla de los burladores De los que se burlaban Sobre la venida del Señor Que no había sucedido todavía La Biblia Habla muchas veces De los escarnecedores De los burladores Estos son Los necios Y usted que le lleva La bendición De la palabra Usted que es el benefactor Que le lleva La palabra Para que le haga Un bien Ellos terminarán Atacándole a usted Con una conducta De perro Salvaje Ellos se van a mostrar Violentos Y desagradecidos Por el mensaje Que les llevamos En tantos años Que hemos predicado Por las calles Y por las casas Es cierto Que en muchos lugares Nos recibieron Muy bien Pero en muchos lugares Mostraron un desprecio Por nuestra fe Demostraron un rechazo Por el mensaje Del evangelio Que llevamos Y muchas veces Se han burlado De nosotros Muchísimas veces Se han burlado De nosotros Y entonces Cuando la biblia Dice Mire no le de eso A los santos A los perros Es decir A la gente Que no va a valorar Cuando nosotros Vamos a predicar En una casa O le predicamos A una persona Y le hablamos El mensaje Del evangelio Y se empiezan A burlar A mofarse De nosotros Ahí ya terminó Nuestro trabajo Yo voy Y predico Si no quieren Recibir La verdad De Dios Si no quieren Recibir La salvación De Dios Yo no voy A seguir Insistiendo Con esa persona Es decir Que yo cumplo La misión Que Cristo Encomendó La de anunciar El evangelio Cuando presento El mensaje De salvación Pero a veces Para Burlarse De nosotros Y comportarse Como perros Dicen Y ¿Cómo era El ombligo De Adán? ¿Tenía Adán Ombligo O no tenía? Explíqueme eso Con la Biblia Dice Porque como Adán fue creado Por Dios Y no nació De una mujer Entonces no hubo Que cortar El cordón Umblical Entonces dice Yo quiero Escuchar un sermón Sobre el ombligo De Adán Bueno Ya se están burlando De nosotros Yo no tengo tiempo Para hablar Dice ¿Y qué me puede decir Usted predicador En cuanto al sexo De los ángeles? Bueno Yo no tengo que hablar Eso con el necio Yo tengo que hablarle Que Dios le ama Que Cristo murió En la cruz Que hay un cielo Que le espera El que es salvo Y que preste atención Porque hay un infierno Con llamas eternas Que le espera El que rechaza el mensaje Yo no estoy para hablar De Adán No estoy para hablar Del sexo De los ángeles Y algunos dicen ¿Y qué me dice usted De los extraterrestres? Porque el profeta Ese quiere En el capítulo Uno vio una luz Y eso No eran unos ovnis ¿Qué me puede decir Acerca de los alienígenas? Yo no tengo que detenerme En eso Con los burladores Yo tengo que hablarle Que él puede ser salvo Por medio de la obra De Cristo en la cruz Y algunos de ellos Se hacen los intelectuales Y dice ¿Usted nunca pensó En la posibilidad Que aquel fuego Y azufre Que cayó Sobre Sodoma Y Gomorra No era un ensayo De la primer bomba Atómica En el mundo? Hermano No le dé De los santos A los perros Háblele De lo que es importante Háblele Que Cristo le ama Que murió en la cruz Que en su sangre Hay poder Para limpiar pecado Que en su sangre Hay poder Para abrir las puertas Del cielo Por la eternidad Hable de eso Y nada más De las otras cosas Que tienen interés Los burladores No le deis Lo santo A los perros No le deis Lo santo A los perros Ahora En el Antiguo Y en el Nuevo Testamento Dios En su bondad Se encargó De desnudar De poner al descubierto Cómo es la conducta Del hombre pecador De este hombre Que estamos hablando Que se comporta Como perro Buscaremos Un par de textos En el Antiguo Testamento Y luego Nos mudaremos Al nuevo Para Profundizar En este asunto Mire La conducta De los hombres Frente a la palabra De Dios Esto es para que Usted no se achique Cuando tenga que predicar Que usted no arrugue Que usted vaya al frente Y anuncie el evangelio Como se debe anunciar Sin importar Que le están Mostrando los dientes O que le están Gruñendo En frente suyo No vamos a retroceder Damos el evangelio Y ya está Porque Dios Nos dice Cómo es la conducta De los hombres Si puede ir un momento Por favor Al libro de Ezequiel En el capítulo 2 Vamos a mirar allí Un poquito Cómo son Los hombres Ezequiel El capítulo 2 Y al llegar allí Vamos a leer El versículo 3 Y de pronto Vamos aprendiendo Con qué clase De gente Nos vamos a enfrentar Con qué característica Tienen Algunas personas A las que les vamos A predicar Y por qué En la Biblia Esas actitudes Violentas Y salvajes Dios dice Dios dice Que los hombres Son como perros Cuadrilla De malignos Perros Me rodearon Líbrame Del poder Del perro Decía ese salmo Que leímos Dice así La palabra de Dios Hermanos En el libro De Ezequiel El texto Es decir Que gente Que se comportaban Como perros Observe Cómo sigue Verso 4 Dice Dios Yo pues te envío A hijos De duro rostro Y de Empedernido Corazón Y les dirás Así Ha dicho Jehová El Señor Quiero que Observe Esta expresión Del verso 4 Hijos De duro rostro Aquí entre nosotros Le decimos Caradura Gente Caradura Sinvergüenza Que usted Le lleva la verdad Y ellos se burlan Usted le lleva la verdad Le lleva una bendición Y ellos se burlan De usted Y son Caradura Gente De duro rostro Y dice De empedernido Corazón Empedernido Quiere decir Que su corazón Y una piedra Es exactamente Lo mismo Un corazón Empedernido Endurecido Como piedra A esa clase De gente Nosotros le vamos A tener que hablar De Cristo Dios se lo advirtió A Ezequiel Y también A nosotros De algún modo Observe Como dice Verso 5 Acaso Ellos Escuchen Pero si No escucharen Porque son Una casa Rebelde Siempre Conocerán Que hubo Profeta Entre ellos Y tú Hijo de hombre No les temas Ni tengas miedo De sus palabras Aunque te hallas Entre zarzas Y espinos Y moras Una escorpión No tengas miedo De su palabra Ni temas Delante de ellos Porque son Casa Rebelde Dice Dios Que cuando estamos Entre esa gente Estamos como Entre zarzas La zarza Es un arbolito Bajo Y espinoso La zarza Nos sirve Para leña La zarza Nos sirve Para fruto La zarza Nos sirve Para sombra Y entre esa clase De gente Tenemos que ir Nosotros A llevar el evangelio Esa gente Que nunca Va a dar fruto Que nunca Va a dar Sombra Que no sirven Para leña Esa gente Son los que Se van a burlar De nuestra prédica Y dice Dios No se descuide Ante ellos Porque también Son como Escorpiones El escorpión Allí Con esa Esa puntita Que tienen Donde guarda La ponzoña Y le clavan Allí eso Hermanos Y esa Ese veneno Que transmite Produce fiebre Se hincha El lugar Donde le pican Con eso Y allí Hermanos Muchas veces Alguien puede morir Ante la picadura De un escorpión Dice Dios Cuando nosotros Vamos a predicar La palabra Vamos a estar Entre esta clase De gente Que son peligrosas Venenosas Ponzoñosas Pero dice Dios No temas No temas Ante ellos Y mire como Comienza el texto Que sigue Que no se lo leí El versículo 7 Dice Dios Les hablarás Pues mis palabras Escuchen O dejen de escuchar Porque son muy rebeldes Entonces En otras palabras Hermanos Yo voy a predicar En el nombre Del Señor Yo voy a predicar Confiando que el Señor Va a hacer la obra Y que esa gente Solamente Tiene una oportunidad Que el Espíritu Santo Trabaje En ellos Convenciéndolos De pecado Pero para que el Espíritu Santo Actúe Convenciéndolos De pecado Tiene que haber Una predicación Yo predico Y el Espíritu Santo Actúa en esas vidas Y si ellos Siguen cerrando Su corazón Se perderán Pero algunos de ellos Gracias a Dios Abren las puertas De su vida Y creen en Jesucristo Como el Salvador Nacen de nuevo Y pasan a ser Herederos del cielo De la vida eterna Ahora, algo más Sobre la predicación Y la gente rebelde Que tienen conductas Como de perros Salvajes Observe aquí En Ezequiel Pero capítulo 3 Ahora Ezequiel En el Capítulo de Dios En este texto Ezequiel 3 Verso 17 Dice Hijo de hombre Yo te he puesto Por atalaya A la casa de Israel Oirás pues tú La palabra De mi boca Y los amonestarás De mi parte Cuando yo Dijere Al impío De cierto morirá Y tú no le amonestares Ni le hablares Para que el impío Sea apercibido De su mal camino A fin de que viva El impío Morirá Por su maldad Pero su sangre Demandaré De tu mano Pero si tú Amonestares al impío Y él no se convirtiere De su impiedad De su mal camino Él morirá Por su maldad Pero tú Nosotros no podemos Quedarnos de brazos cruzados Tenemos que actuar Y predicar la palabra Tenemos que actuar Y llevar el mensaje De salvación No podemos Quedarnos Viendo Cómo el pecado Termina destruyendo A la gente Hay que llevar El mensaje De salvación Y entonces Dice Dios Yo te pongo Como atalaya Como alguien Que vigila Como alguien Que tiene un control De la realidad De los problemas De la gente Pero también Te pongo Como alguien Que tiene la solución Y tú vas Y les predicas Y cuando les predicas Esa palabra Aquí el término Que usa Dice Cuando tú le amonestes Y el impío Sea apercibido Es decir Que sea advertido De lo que le espera Si no cree En el mensaje Entonces Dice aquí La palabra de Dios Que el impío Hermano Si muere Por causa De su maldad Yo voy a tener Mis manos limpias Porque yo cumplí Mi parte Yo fui Y le prediqué Pero si el impío Muere por causa De su maldad Y yo nunca Le prediqué Entonces Dios Está diciendo Que yo voy a tener Mis manos manchadas Con la sangre De esa persona Ahora Este texto Lo que nos dice Vamos a estar Entre gente peligrosa Vamos a estar Dentro de gente Donde la maldad Circula por sus venas Pero a ellos Tenemos que ir Y predicarle Y una vez Que nosotros Dimos el mensaje Ya no tengo Otros temas Que hablar con ellos Si rechazan El mensaje De salvación Porque el mismo Señor Jesús Dijo No le deis De los santos A los perros Nuestra misión Es llevar el mensaje De salvación No entrar en un debate Para después decir Estuve con aquel vecino Y le gané un debate Y le gané un debate Lo dejé de boca abierta O lo dejé mudo Porque lo apabullé Con argumentos Yo no salgo A predicar Para ganar argumentos Yo salgo a predicar Para ganar Un alma Para Cristo Para guiar un alma A los pies del Señor Hermanos La gente A la que le vamos A predicar A veces Se comportan Como perros Salvajes Pero ahí tenemos Que ir En el nombre Del Señor Y predicar Observe En el Nuevo Testamento Lo que sucedía Si puede ir ahora Por un momento A Hechos El capítulo Dieciocho Hermano Al libro De Hechos De los apóstoles El capítulo Dieciocho Para que usted Vea Que lo mismo Que Dios Dijo En el Antiguo Lo dice aquí En el Nuevo Testamento También Porque alguien Puede decir Bueno Si en los días De Ezequiel No se predicaba Entonces El que El mudecía O callaba El mensaje Era culpable De la sangre De los que moría Pero esa verdad No solo está En el Antiguo Testamento Está en el Nuevo También Observe Entre otros textos Aquí en Hechos Dieciocho Hechos El capítulo Dieciocho Y versículo Cinco Dice así La palabra De Dios Hechos El capítulo Dieciocho Versículo Cinco Dice Y cuando Silas y Timoteo Vinieron de Macedonia Pablo Estaba entregado Por entero A la predicación De la palabra Testificando A los judíos Que Jesús Era El Cristo Pero Oponiéndose Y blasfemando Estos Les dijo Sacudiéndose Los vestidos Vuestra sangre Sea Sobre Vuestra Propia Cabeza Yo Limpio Desde ahora Me iré A los gentiles Cuando Pablo Les dijo Vuestra sangre Vuestra sangre Sobre su Cabeza Es decir Mis manos Van a estar Limpias Delante De Dios Yo Ya Les prediqué Yo Ya Les anuncié El mensaje Yo Ya Les expliqué Cómo El Señor Jesucristo Cómo Jesús Era el Cristo Ahora Están Ustedes Decidir O no Pero Quiero Llamarles La atención En algo En el Versículo 6 Dice Pero Oponiéndose Y blasfemando ¿Qué les dije Al comienzo Del mensaje Al leer Mateo 7 6 El perro Es la figura De alguien Que se opone A la verdad De Dios El perro Es la figura De alguien Que se burla De la verdad De Dios Es decir Alguien Que blasfema En contra De la verdad De Dios Aquí están La figura Del perro En estos hombres Que se oponían Y blasfemaban Ahora ¿Qué hace Un predicador Frente a esa Conducta De la gente De burla De oposición De violencia De gestos Desagradables Hacia nosotros Los mensajeros Observe Que Le recomendó Señor Jesucristo Hacer A sus discípulos En un caso Así Ahora Lo que necesito Es llevarlos Hasta Mateo El capítulo Nueve Si podemos Ir hasta allí Por favor Mateo El capítulo Nueve Y vamos A poner Nuestra Nuestra Atención En el versículo Once Mateo El capítulo Nueve Y el versículo Once O Como De Dios Mateo Capítulo Nueve Este Versículo Once Bueno No ese es el texto Que quería mostrarle Pero Este Algo se mezcló En mi cabeza Pero el texto Que les quería Este Citar Hermanos Lo que dice Es cuando El señor Enviaba A predicar A sus discípulos En el lugar O en la casa O en la ciudad Donde no querían Escuchar el mensaje Él le pedía A los discípulos Que ellos Este Golpeen Los pies En la tierra Para que se levante El polvo Y ese polvo Era lo que iba A ser De testimonio De que A ellos Se les predicó Y no creyeron Es decir Que no iban A tener Un justificativo En el día Del juicio Porque ese mismo Polvo Que los discípulos Zapateaban En el piso Se levantaba Ese polvo Ese polvo Iba a ser De testimonio De que El mensaje De salvación Les fue predicado Pero ellos Se burlaron Pero ellos Lo rechazaron Después Si alguien Encuentra Ese texto Me lo dice Que no me viene A la mente Exactamente Entonces Ahí está Bueno Estábamos cerca Entonces Entonces Mateo Capítulo Diez Y Pero versículo Once Primero Dice Mas en cualquier Ciudad O aldea Donde Entréis Informaos Quien En ella Sea digno Y posad Allí Hasta que salgáis Y al entrar En la casa Saludadla Y si la casa Fuere digna Vuestra paz Vendrá sobre ella Mas si no fuere Digna Vuestra paz Se volverá A vosotros Y si alguno No os Recibiere Ni Ollere Vuestras Palabras Salid de aquella Casa O ciudad Y sacudid El polvo De vuestros pies Así que Mire mis hermanos Eso era lo que se Hacía Ese mismo Polvo Que se levantaba Era lo que Iba a dar Testimonio De que la Palabra Le fue dada La salvación Le fue llevada Pero ellos Se comportaron Como perros Y la rechazaron Se burlaron Blasfemaron Y entonces Pablo dice aquí En lo que les leí recién En Hechos En el capítulo 18 Versículo 6 Dice Oponiéndose Blasfemando esto Les dijo Sacudiéndose Los vestidos Pablo se sacudió Los vestidos Los apóstoles Sacudieron Los pies Esto es Son muestras De testimonio De que la palabra Es predicada De modo que Hasta aquí Vamos a llegar Con este tema De los perros Ya hemos tenido Bastante Aunque en la Biblia Hay muchísimo más Acerca de la figura De hombres Que se comportan De manera Salvaje Que se oponen A la verdad De Dios Teniendo Una conducta Como si fueran Perros Ahora vamos a Ocuparnos De los cerdos O de los Chanchos Unos minutos Dice Y no tiréis Perlas A los chanchos Algunas Biblias Este Más Modernas O quizás Va a escuchar Algún predicador Que no usa La palabra Perla Usa la palabra Margarita Y La palabra Margarita Es porque En la lengua Griega Griega Como fue Escrito La palabra Griega Suena más o menos Así como Margarit Como Margarit Entonces Hay algunos Que han traducido Esa palabra Como Margarita Pero Pero la perla Valiosa A los cerdos A los cerdos Porque ellos La van A pisotear Van a mostrar Un desprecio La palabra La palabra De dios Es la perla Del gran Precio El evangelio De cristo Es la perla Del gran Precio Es aquella clase De perla Que el evangelio Enseña Que un hombre Vendió Todo Y fue a Comprar Una perla Preciosa Es el evangelio El evangelio Es algo Que nos invita A dejar Todo Porque Nada Es Tiene Importancia Comparado Con el evangelio El evangelio Lo más precioso El evangelio Lo más hermoso El evangelio Lo más grandioso El evangelio Es lo más maravilloso Y entonces Ese mensaje Precioso No se lo tire A los cerdos Porque ellos No lo van A valorizar Dice la biblia Ellos lo van Hermano Lo que van a hacer Es pisotearlo Y luego Que el cerdo Pisotea Esa verdad Preciosa Dijo El señor En mateo 7 6 En la parte Final Dice No sea Que la pisoteen Y se vuelvan Y os despedacen Es decir Que van a despreciar La verdad Y se van a Volver Contra nosotros Los mensajeros Para causarnos Un daño Para producirnos Un dolor severo Un insulto Una agresión Y hasta cuantos Han dado su vida Por dar Ese mensaje Los cerdos Se vuelven En contra Del mensaje Lo pisotean Y ellos también Pueden hacer Un grave Daño Mis hermanos Les quiero Mostrar Que los perros Siempre Tienen relación Con la conducta Salvaje De los hombres El perro Es una figura De gente Que se opone A Dios Que enfrenta A Dios Que desprecia La verdad De Dios Que blasfema Contra la verdad De Dios En cambio Los cerdos En algunos casos En la Biblia Están relacionados Con apóstatas Recuerda Esa palabra El apóstata Es alguien Que se desvió De la verdad El apóstata Es alguien Que se cayó De la verdad El apóstata Puede ser Alguien Que desertó De la verdad Y el apóstata Puede ser Alguien Que escuchó La verdad Pero nunca Se apropió De ella La palabra Apóstata Tiene que ver Con Falso Profeta La palabra Apóstata En la Biblia Se refiere A falsos maestros Todo esto Es la misma cosa Un apóstata Un falso profeta Un falso maestro La Biblia Hablaba De Obreros Fraudulentos De falsos apóstoles De ministros Que se disfrazan Toda esa gente Estaba Manejada Por el diablo Mismo Ahora Escuche una cosa Hermano Hablando De perros Y de cerdos Completamos El proverbio Que leímos Hoy El 26 11 Lo completamos Leyendo La segunda Carta De Pedro Y con ese Texto Ya nos vamos A ir Preparando Para entrar En la recta Final De nuestro Mensaje Si puede Ir Por favor Hermano A segunda De Pedro El capítulo Dos Y versículo 22 Segunda De Pedro Hermanos El capítulo Dos Y versículo 22 Este es Uno de los Pasajes Que A los Cerdos En relación A los que Enseñan Una doctrina Falsa A los que Dan un Mensaje Falso Es decir Un apóstata Un falso Profeta Un falso Maestro Y observe Lo que Dice Pedro Dice Aquí Segunda De Pedro Dos Versos 22 Pero Les ha Acontecido Lo del Verdadero Proverbio El perro Vuelve A su Vómito Eso era Lo que Decía Proverbio Pero Pedro Le agrega La otra Parte Al Proverbio La otra Parte Es Y la Puerca Lavada A Revolcarse En el Cieno Por eso Les dije Que hoy Hablábamos De perros Enfermos Y chanchos Embarrados Perros Enfermos Y la Puerca En el Cieno En el Lodo Y el Mundo Hermanos Cuando la Biblia Habla De no Darle Las Perlas A los Cerdos Porque ellos Van a Pisotear Van a Despedazar Así como Ellos Quieren Apoderarse De la Verdad De Dios Y Despedazarla Destruir La Verdad De Dios Humillar La Verdad De Dios Es lo Que hacen Los Falsos Maestros Un Falso Maestro No Practica La Verdad Un Falso Maestro No Vive La Verdad Y Aquí Hay Algo Que a Mi Me Preocupa Hermanos Un Falso Maestro Un Apóstata Un Falso Profeta No Predica La Verdad Y Tampoco Por Supuesto Que No Vive La Verdad Que Es Lo Que a Mi Me Preocupa De Esto Es Que Muchas Veces Los Creyentes Verdaderos Muchas Veces Los Que Han Sido Salvos Por Cristo De Verdad Hay Muchos De Ellos Que No Viven La Verdad Y No Practican La Verdad Y En Nuestra Congregación Y En La De Más Allá Y En La De La Vuelta Y En La Que Está Pasando La Frontera En Las Congregaciones Hay Mucha Gente Que Son Verdaderos Cristianos Pero Se Han Enfriado Se Ha Pagado Su Fe Se ha Marchitado Su Comunión Con Dios Y Entonces Hoy No Viven La Verdad No Practican La Verdad Y Tienen Conducta Como Si Fueran Cerdos Cuando Ellos Ya Fueron Lavados Por La Sangre Preciosa De Cristo Hermanos No Estamos En La Vieja Vida No Estamos Cuando En Esas Épocas En Que Nos Revolcábamos En El Lodo Y El Mundo Del Pecado Nosotros Hermanos Podemos Vivir Por Fe Y Podemos Tener Una Fe Victoriosa Una Fe Que Nos Haga Vencer Al Pecado Y Su Poder Pero Hoy Cuando Usted Ve En Las Iglesias Y En La Nuestra En La Iglesia Bautista Maranata Hay Gente Que Está Desanimada Hay Gente Que Está Aburrida En La Iglesia Bautista Maranata Hay Gente Que Está Llena De Escusa En La Iglesia Bautista Maranata Hay Gente Que Está Vacía Espiritualmente Están Fracasando En Su Vida Cristiana Y Muchas Veces Están Mostrando La Conducta Como De Un Cerdo En Vez De Vivir Una Vida Santa Limpia Triunfante Están Como La Puerca Volviendo Al Lodo Es decir A La Vieja Vida A Su Pasado Cuando No Conocían A Cristo Espero Que Esté Entendiendo Bien Lo Que Estoy Diciendo Hay Muchos Que Se Vuelven Atrás Y Entonces Después Buscan Culpable Cuando Ellos Están Ahí Aburridos Desanimados Deprimidos No Asisten A Las Ruñones O Se Vuelven Inconstante En Su Vida Cristiana Buscan Escusa Y Dicen No Pero A Mi Me Pasa Esto Porque En La Iglesia No Cantan Con Gozo A Mi Me Pasa Esto Porque Los Hermanos No Me Llaman O No Me Visitan A Mi Me Pasa Esto Porque La Iglesia Me Queda Muy Lejos Y Me Cuesta Encontrar El Colectivo Otros Dicen A Mi Me Pasa Esto Que Me Comporto Como Si Fue La Puerca Volviendo Al Lodo Porque Hace Mucho Calor Para Ir A La Iglesia O Ahora Miren Los Fríos Que Hacen Y Los Vientos Sur Que Se Levantan Me Pueden Enfermar Y Usan Toda Clase De Escusas Absurda Para Intentar Justificar El Porque Tienen Una Conduta De Chancho Un Chancho Embarrado Perros Enfermos Chanchos Embarrados Esta Clase De Conducta Triste Se Ve En Muchos Cristianos De Nuestro Día Pero La Biblia Es Mucho Más Impactante Y Muchísimo Más Clara Que Yo Observe Aquí En Esta Carta De Pedro Pero En El Capítulo 2 Lo Que El Señor Dice En Cuanto A Esta Gente A Los Falsos Maestros Y Estos Apóstatas Aquí En Segunda De Pedro Bien Cerquita Capítulo 2 Versículo 12 Mire Como Dice Segunda De Pedro 2 Versículo 12 Dice Pero Estos Mal Cosas Que No Entiende Como Animales Irracionales Nacidos Para Presa Y Destrón Perecerán En Su Propia Perdición Recibiendo El Galardón De Su Injusticia Ya Que Tienen Por Delicia El Gozar De 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 Cada Día Y Estos Son Inmundicias Manchas Quienes Aún Mientras Comen Con Vosotros Se Recrean En Sus Errores Eso Es Lo Que La Biblia Dice De Los Apóstatas De Los Falsos Maestros De Los Falsos Profetas Pero Cuando Usted Mira Con Atención Dice Pero Hay Algunos Cristianos Verdaderos Que Se Comportan Así Hay Hermanos En Nuestra Iglesia Que Se Comportan Así Como Como Dice Por Ejemplo Versículo 12 Dice Que Ellos Hablan De Cosas Que No Entienden Como Animales Irracionales Es decir Que Todos Sus Argumentos Para Decir De Por Qué Fracasan En Su Fe Sus Argumentos No Tienen Ningún Sentido Como Un Animal Irracional Un Animal Que No Puede Pensar Muchas Veces Nuestros Hermanos En La Fe Dicen Cosas Que No Pueden Pensar No La Piensan No Vine a La Iglesia Porque Justo Salía Y Llegó Un Amigo De La Primaria Hace Años Que No Lo Veía Entonces Fue De Con Pero Como Animales Irrales Dice Bueno Mire Yo Venía Para La Iglesia Y Justo En El partido De Fútbol Y Mis Amigos Y De Juego Al Fútbol Y Después No Podía Ir Dice Y Dice Todo Lo Que Ellos Dice Por Lo En Para Detruir Todos Todos los argumentos tontos de por qué no vamos a la iglesia, de por qué no leemos la Biblia, todo eso le estamos dando argumentos para que el diablo actúe. Y nos termine de... Así es, en la carta, capítulo 5 y versículo 8, que nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente, buscando quien de... Exagera, silencio, por congregaciones, buscando todos esos sermones que acostumbran a poner argumentos para el Señor. Los que están infectados de mundanalidad, aquellos que están de canalidad en su vida, el diablo dice, esta es una presa para mí. Este que se está comportando como un cerdo, le dio una nueva vida. Aquí lo estoy viendo revolcando como el perro que volvió a el vómito inmundo. Y entonces el diablo se aprovecha. Y ahí el diablo como león, desgarra, despedaza, devora. ¿Qué está hablando aquí? Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener sumo cuidado, que no podemos negar que hay hermanos que están disfrutando del barro. ¿Escuchó bien lo que dije? Hay hermanos que están disfrutando del barro. ¿Qué quiere decir que están disfrutando de un ambiente contaminado? Estoy diciendo que están disfrutando de un ambiente maloliente. Estoy diciendo que están disfrutando de un ambiente que está podrido, literalmente. Y así está el mundo sin Cristo. En las iglesias bautistas hay muchas actitudes. Hay muchas conductas en hombres y mujeres. Como perros que vuelven al vómito. Y como puerca que vuelve al ciénaga. Ahora Cristo nos salvó para vivir una vida nueva. Cristo nos salvó para vivir una vida abundante. Yo les digo esto a mis hermanos en esta noche. No perdamos la oportunidad. No perdamos la oportunidad. Esa vida abundante que Cristo nos quiere dar. Yo les diría estas palabras. Si tú conoces a Dios, ¿por qué insistes en seguir tu propio camino? Si tú ya conoces a Cristo, ya conoces a Dios. ¿Por qué insistes en seguir tu propio camino? Que es un camino que va a llorar, volvarte una otra vez contra una pared. Un camino que está con ti. Más temprano que estás con un higuero en tu vida. Y estarás sentido lástimo al hijo pródigo. Aquella historia que Jesús sentó en el majeo del caso. Porque si, hermanos, no es bueno perder el dolor. No es bueno perder el dolor. ¿Cuánto tiempo vamos a tener aquí? ¿Cuánto tiempo más vamos a tener en el poder del mundo? Dios quiere saber hasta cuándo vamos a llevar ese estilo de vida. Cuando deberíamos tener una vida gozosa, triunfante, victoriosa. Y estoy diciendo esto porque este asunto del virus nos está afectando a todos. Pero este asunto del virus nos está afectando como iglesia. Yo mismo me siento raro. Yo mismo me siento incómodo. Yo me siento maldito por momentos que no les veo, hermano. Hoy estaba con mi mente y quizás con mi propio corazón preparándome para el culto. Atento a la bocina allí que iba a sonar del auto que los hermanos gentilmente querían. Cada día viene la boca allí. Y estaba ahí en mi oído un momento, pero hoy no van a venir porque hoy... Ay, hoy es por la maquina esta que no termino de... Necesito ver a mis hermanos, necesito... Sentarme junto a ellos para hablar con las cosas de Dios. Para transmitirnos... Para transmitirnos nuestras tradiciones. Este virus nos está afectando. Este virus nos está dando. Y el diablo lo está utilizando para traer, hermanos, distanciamiento entre nosotros. Este virus el diablo lo está usando para traer enfriamiento en nuestro corazón, en nuestra alma. El diablo está usando este virus para mostrarnos, hermanos, que estamos sin tener cuñón. Viéndonos por una maquinita. Viéndonos aquí apenas. ¿Sabe qué, hermano? El diablo está preparando el terreno para que nosotros seamos como ese perro que vuelve al vómito. A la asquerosidad del pecado de antes. O como ese cerdo que vuelve a duro. No se caigan esos lugares, hermanos. No se caigan. Traten de mantenerse firme. Mantengámonos en contacto porque el diablo quiere despedazarnos. Voy a terminar con esta historia, nada más. En realidad, en la historia, había una clase de muerte que se llamaba por desmembramiento. Pues hasta uno de los apóstoles padeció esa clase de muerte, donde eran atados por cuatro caballos. Allí usaban una soga para atar un brazo y el otro y una pierna y la otra. Y esos caballos tironeaban y terminaban despedazando a las personas. Uno de los apóstoles padeció esa clase de muerte. En la historia, los romanos practicaron esa clase de muerte por desmembramiento. En la historia había un pueblo que se llamaban los bárbaros. Ellos practicaron esa clase de muerte por desmembramiento. Estaban los unos. Esos unos se escribían con H. Y el rey más famoso que ellos tuvieron se llamaba Atila. Ese hombre era tan salvaje y tan violento arrasando sobre los pueblos que en la historia le dieron el apodo de el látigo de Dios. Porque ese hombre por donde iba, iba dando castigo, iba destruyendo pueblo hasta el punto que se decía sobre él, donde pasa su caballo, no vuelve a crecer nunca más el pasto. Donde Atila pasaba con su caballo, nunca más volvía a crecer el pasto. Esa frase la usaban para decir donde él pasaba, arrasaba con todo. Los pueblos no volvían a resurgir. La gente no volvía a levantarse. Esta gente era salvaje. Esos eran pueblos que practicaban la muerte por desmembramiento. Es decir, que ataban a las personas a cuatro caballos y estos tironeaban hasta despedazarlos. Aquí en nuestra América Latina, los españoles practicaron eso. Uno de los casos que nosotros más conocemos es acerca de alguien que se llamó Tupac Amarú II. Eran varios. Pero Tupac Amarú II, su verdadero nombre era José Gabriel, Condor Canqui. Ese era su sobrenombre, su verdadero nombre. José Gabriel Condor Canqui. Pero todo el mundo, y hasta hoy usted ve aquí a muchos grupos también, grupos sociales que se llaman Tupac Amarú. Ese nombre es de la lengua quechua. Y Tupac Amarú en quechua quiere decir serpiente resplandeciente. Pues eso significa serpiente resplandeciente. Fue un 18 de mayo del año 1781. Tupac Amarú pertenecía a los incas. Y allí él fue apresado y fue llevado con 43 años de edad a la ciudad de Cusco. Allí fue torturado porque los españoles querían saber dónde estaban sus tropas. Los españoles movieron como 20.000 soldados. Pero una vez que lo tomaron a Tupac Amarú, lo llevaron a la plaza de armas de Cusco. Y allí fue atado a caballos. Intentaron despedazarlo. Pero como su cuerpo era tan grande y era un hombre tan fuerte, no pudieron despedazarlo. Así que finalmente optaron por cortarle la cabeza. Y la levantaron en una lanza a su cabeza. Y luego descuartizaron su cuerpo, sus brazos, sus piernas. Y la enviaron a otro pueblo como testimonio de que habían terminado con él. ¿Por qué le estoy contando esta historia? Porque no quiero, hermano, que permitamos que el diablo nos despedace. No permitamos que el diablo descuartice nuestras congregaciones. Las desarme en pedazos. ¿Me está entendiendo? Pero tenemos que ponernos firmes que este virus no nos llene de pánico, que este virus no nos llene de espanto, que este virus no nos haga retroceder en la fe, que el hecho de que no podemos congregarnos por leyes de la ciudad y de la provincia, hermano, que eso no congele nuestro corazón. Mantengamos, no en contacto, lo más que podemos, lo mejor que podamos. Antes se comunicaban por señales de humo, se enviaban mensajes por medio de paloma. Nosotros tenemos el celular, la computadora, tenemos medios más modernos para comunicarnos. Hagamos algo, hermano, para no enfriarnos. Hagamos algo para no descuidarnos. Hagamos algo para que el diablo no nos despedace, no nos mate por desmembramiento. Yo les digo esto para terminar, hermano.